Oye, ya se confirmó, por lo menos, el acuerdo político para una nueva fecha del plebiscito. 25 de octubre. ¡Qué buena noticia! Sí, 25 de octubre es la fecha en que acordaron los partidos políticos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ahí está. Mira que le hace bien el susto a los narcisos políticos. ¿Por qué? Ay, cuando se le pone el poto a dos manos, se ponen dialogantes y se cohesionan. Bueno, era algo que era más o menos evidente, ¿no? Porque con la situación de esa lubridad, no había condiciones para hacer ese plebiscito. Y ahí hay que hacerle un homenaje a este senador PPD, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? Él es el que ha hablado más con... El que es por Ñuble, por Chillán. Ay, ¿cómo se llama? Uno que fue subsecretario carabinero, se me olvidó su apellido. Ya, y él ha estado... Él es el que más... Él, yo lo he visto a él siempre hablando de que había que postergarlo, porque no... Arboe, el senador Arboe. Felipe. Así que, qué bueno, me alegro mucho que a Felipe Arboe se le haya cumplido su propuesta. Bueno, y qué bueno que hayan acuerdos, lo que necesitamos como país, ¿no? Vamos a ver, ¿con qué empanada sale el senador a la más mañana? ¿Con qué empanada? ¿Qué dicho más antiguo es ese? ¿Con qué empanada me saliste ahora? ¿De queso, de pera o de pino? ¿Con qué empanada me saliste? ¿Y de pino picado, molida? Bueno, algunos dicen que... Porque va a salir con alguna embajada también, como se decía. Pues supongo esto también... Y mi papá decía, ¿con qué paparruchada va a salir este? Sí. Algunos, supongo que esto también hará tomar conciencia a aquellos que están en las dos posiciones, apruebo o rechazo, para deponer un poco esos ánimos violentos que se venían sintiendo en el país hasta... Anunciando, sí. No, ya sintiéndose, hasta que no se conoció el primer caso de coronavirus, que marcó un poco la pauta. La disputa era la superioridad moral de un grupo sobre el otro. Y recordemos los hechos de violencia entre ciudadanos en las calles. Claro, claro. Así que yo creo que el señor izquierdo, que capitaneaba Patria y Libertador, debe estar en cuarentena también, pues. Oye, y ya que... Habrá guardado sus palos, habrá guardado todas sus porquerías. Y ya que esto se planifica para el 25 de octubre, estamos hablando del previsito, que cambia de fecha, suponiendo que ya para octubre la situación va a estar un poco más calma, ¿tú te replanteas la posibilidad de ir a votar? Claro que sí, naturalmente. Ya. En estas circunstancias tú vas a ir. Sí, 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 sí. Estaba rodeado de esta actitud solidaria, dialogante, democrática y republicana. Ojalá que dure harto el interés de diálogo. Sí, sí, sí. Me tíncame. ¿Tú apruebas o rechazas? No, eso yo no lo tengo. No, no, pero el cambio de fecha. No lo tengo por qué contar en la tele. El cambio de fecha del previsito. Que apruebo, rechazo, qué cosa. Mira, mira, tus típicas bromas. Que se haya cambiado la fecha del previsito. Ah, yo la apruebo, la apruebo, la apruebo. Qué bueno. Oye, entre paréntesis, la señora Elba, la que te mandó el Hada el otro día, ¿te acuerdas? ¿La señora Elba? Sí. ¿Que no era Elba Lazo, tenía otro apellido? Peredo. La señora de Curepto. Peredo, Peredo. Pariente de Peredo, de Televisión. Pero bueno, me preguntaba... Te estoy escuchando mal, parece que no te sonaste bien la nariz. No, 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 yo estoy hablando bien. Ella, la señora Elba Peredo, es pariente de Toño Peredo, que es de Televisión. Y me preguntaba si te había gustado el regalo. Me encantó, lo encontré preciosa, heladita, heladita con un pelito como que fuera de pueblo originario. Y con una florcita. Me encantó. Y la cajita la encontré preciosa. ¿Qué guardas? Tanto que en esa cajita voy a guardar mis joyas. Tus secretos. Tus secretos. Tus joyas. Unos collares que me han traído mis hijos de los viajes. Un reloj, un reloj faroski que me regaló Fernando para que yo no... Porque como la Raquel Argandoña anda siempre con tantas joyas... Fernando me dijo, tú eres la más pobre lota, así que me regaló un reloj faro. Para no ser menos. ¿Cómo te la arreglas? Y se está guardado en la cajita. ¿Cómo te la arreglas tú, María Luisa, para comprar cosas para comer? No sé, por el pan, verduras, frutas, guarináquen. Mi hijo Fernando me trajo cosas de Yayyay. Me trajeron cosas de Yayyay y me las deja en la puerta del departamento. Para no tener contacto. Y cosas cotidianas, como pan... Y me mandó pan de molde, pues yo como pan de molde, con fecha de vencimiento para el 25 de octubre. Del 2057. Me va a durar hasta plebiscito. Del 2057. Hay unos panes que duran mucho. Que no tienen gusto. ¿Qué cosa menos pan? 400 años. Bueno, estamos con la doctora Cordero, que está desde su casa. Y te quería dejar la posibilidad de que plantees lo que tú ya habías señalado. Que es esta decisión de estudiantes de la Católica, el séptimo año, ¿no? Que habían manifestado que mientras no estuviera las condiciones, ellos no querían estar colaborando. Mira, yo no quiero sobrecargar al rector de la Católica. Que el año pasado lo pasó muy mal con los movimientos feministas dentro de la Católica. Porque yo soy exalumbre de la Católica. Nos han chorreado el edificio, unos degenerados se fueron a fornicar a los pies de un cura importante en la fundación de la Universidad Católica. Bueno, no ha pasado muy mal mi colega, el rector de la Católica. Pero uno cosecha lo que siembra, lo que siembra. Ahí donde sembré rosas, coseché siempre rosas. María Rosa, permíteme un segundo. Y cuando sembré espinas, coseché espinas. Permíteme cosechar un segundo. Bueno, en una universidad que pone un servicio de salud con el nombre de Cristo. Han pasado muchas agresiones contra nuestra universidad. Grocería, unos degenerados fornicando a los pies de don Crescente Razzuri. En fin, lo ha pasado mal. Pero esto que han hecho los internos de medicina de la Católica, es lo que se ha cosechado. Yo cuando dije en la radio, ¿tú no habías llegado todavía? No. Que el 3% de los estudiantes de la Católica se iban a los hospitales pobres y públicos de Chile. A diferencia de que cuando yo me fui de la universidad, 51 años atrás, el 70% no fuimos a trabajar a los hospitales pobres. Y el decano de la Facultad de Medicina de la Católica se quería querellar contra mí por lo que dije en la radio. Están creando puro mercachifle. Sin empatía. Sin saberse poner en lo que significa la carrera de medicina. ¿Tú estudias medicina por qué? ¿Porque te quieres hacer rico o no? Porque tú tienes un cierto altruismo, una empatía y una curiosidad por el otro. Y una humanidad. Por eso estudié medicina yo. María Luisa, perdón. Es que están mirando poco. ¿En qué lado yo estoy? ¿En el otro lado? Mírame para acá, la cámara. Yo siempre miro para otro lado. Yo estaba así y decía, ¿qué mirará para el otro lado? Oye, pero no te parece... Si hay un caballero, un calzoncillo en el edificio al frente. Ah, no te parece razonable lo que ellos plantean de pedir ciertas características mínimas para poder seguir adelante, considerando que son estudiantes. ¿Cuál es cierta exigencias? Pedían que hubiera ciertas condiciones mínimas para poder estar actuando en una situación de emergencia. ¿Cuál es? Pucha, pero pedían, no sé, que en caso de ser contagiados que tuvieran algún tipo de soporte, que tuvieran los turnos. Bueno, desconozco todo el detalle, ¿no? Pero ellos lo que planteaban era eso. Hicieron un petitorio. Pero si ellos no son internos del zoológico de Santiago, hombre. Son internos del hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica. Están pidiendo obviedades, pues. Mira, lo que piden es lo siguiente. Yo le quiero recordar a los futuros coleguitas que me dan vergüenza ajena, que nosotros en la Católica era tan pobre la universidad, tenía tan poca plata la universidad, que la Chile nos daba la gran mayoría de los ramos. Y escúchate esto. Nosotros los estudiantes no teníamos baños, íbamos a los baños del hospital de la Católica. Mira, lo que ellos... Que usaba el público. Lo que ellos piden es voluntariedad real en las actividades asistenciales, disposición de las condiciones mínimas para procurar la correcta atención, cobertura médica en distintas prestaciones, establecer horas de trabajo mínima y máxima, entre otros. Bueno, pues si eso es eso, yo me imagino que eso es lo que harán todos los días ellos allá adentro. Por eso, pero al parecer eso no estaba siendo entregado a los estudiantes, por eso ellos se habían manifestado. ¿Y tú lo crees eso, Eduardo? ¿Y por qué debería no creerlo, si es lo que ellos plantean? No creo que estén... ¿Pero qué es lo que pretende que le pongan un Uber? No, no es lo que dice acá. Para llevarlos a clase. Pero eso no es lo que dice acá. No es lo que dice acá. Mira, ¿sabes una cosa? A mí hay algo que me molesta cuando empezamos los dos a entrar en estas conversaciones, en que como tú eres joven y yo soy vieja y vengo del Chile pobre en que me crié, nosotros no teníamos tantas prebendas. Tantas prebendas. Ya, está bien, ellos manifiestan su interés de participar, pero me parece que son garantías mínimas. Mira, yo te voy a contar una cosa que no lo he contado nunca. A ver. Mira, mira, a mí me tocó ir a estudiar tuberculosis al Barros Luco Trudeau. Bueno, no teníamos servicio de tuberculosis en la católica por lo pobre que éramos. Donde estaba el hospital de infecciosos que le llamaban. Exacto, el Barros Luco Trudeau, que la familia Trudeau hizo donación y se amplió para un servicio de tuberculosis. Bueno, yo no me había vacunado contra la tuberculosis. No la tenía. En el año 43 no había vacuna en Puerto Montt. ¿Ya? En el hospital. Ya. Y tú sabes que yo me vacuné antes de irme al Barros Luco. Me vacunaron el mismo Barros Luco. Y el profesor que me tocó, que era un príncipe, el tisiólogo, me dijo, no le gustó nada cómo quedó mi brazo después de la vacuna. Yo hice prácticamente una tuberculosis cutánea en mi brazo. Y ahí en el Barros Luco me dieron el sustento, la ayuda, el tratamiento. Me dieron antiinflamatorio. Me pusieron una penicilina benzatina por los ganglios que tenía en la axila. Y yo seguí estudiando y seguí yendo a clase. Ya. Yo no puedo entender que te den tan, que pidan tanta garantía. Si los médicos, los médicos tenemos algo de héroes dentro de nosotros, es lo que yo creo. Hay una cosa media guerrera dentro de nosotros. De sabernos adaptar a las circunstancias y poner por encima de todas nuestras necesidades, las necesidades de lo que es la tarea de un médico. ¡Es enfermo! ¡Es enfermo! Te voy a llevar a otro ámbito. ¿Has escuchado a mí decir que un buen médico es capaz de atender con un estetoscopio debajo de un paraguas? Sí, es verdad. Ya, eso es lo que pienso yo.